El primer perfume que quiero recomendar es de la casa Tom Ford. Es un perfume que fue lanzado en el año 2021 por la perfumista Sonia Constant. Y estoy hablando de Tom Ford, Hombre Leather, el perfume. Yo ya he hablado de este perfume varias veces aquí en mi canal. Hice también una comparativa con el perfume que salió en el 2018, el Eau de Parfum. Y bueno, a mí personalmente este perfume me gusta muchísimo. Y lo encuentro todavía más complejo que la primera versión. Y es que en este perfume encontramos claramente la parte floral con la violeta, con el jazmín. Tiene esa parte del cuero que lo encontramos en el fondo. Pero el cuero va acompañado paralelamente de lo que es el tabaco. Es un tabaco en el sentido que es la hoja verde del tabaco, muy fresco. Que se va a sentir mucho más en la evolución del perfume. Conforme va evolucionando el perfume, tú vas a sentir claramente esa nota del tabaco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!